Desde lo alto de esta grúa se precipitó al suelo y murió un joven croata de 17 años que pasaba unos días en Lloret de Mar. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde en esta obra situada en pleno casco urbano. Los operarios que trabajan en la construcción de unas casas adosadas fueron testigos de cómo el chico caía desde los 25 metros de altura, dando aviso inmediato del suceso a los servicios de emergencias, que no pudieron hacer nada por él. El menor estaba alojado con un grupo de jóvenes en un hotel de la localidad gerundense y tenían previsto regresar a su país el sábado. La policía ha abierto una investigación para determinar qué hacía la víctima en la obra y por qué se había subido a la grúa. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis.